Este jueves fue un día de fiesta para la Universidad Nacional. Esta casa de estudios superiores llegó a los 45 años de existencia y realizó la celebración en el Parque de San Isidro del General, con la presencia de importantes autoridades de la Universidad y del Cantón. 45 años de grandes luchas y grandes éxitos, y de crecimiento constante, así definen en la Universidad Nacional lo vivido por tantos años. 45 años hermosos, 45 años de una linda concatenación. Si hay una universidad consecuente en Costa Rica, desde su fundación, desde los principios que estableció el padre Benjamín Núñez, con un conjunto de lindas y lindos costarricenses que inauguraron esta universidad, esa es la Universidad Nacional. La Universidad Nacional, lo digo para ustedes que nos están escuchando, abrió como una universidad necesaria. Y ese concepto de universidad necesaria que lo forjó un brasileño que se llamó, ya falleció, Darcy Ribeiro, lo adoptó el padre, lo trabajaron al principio, lo trabajamos porque yo estoy en la universidad casi desde sus inicios. La presencia en la zona sur durante estos 45 años es otro logro que se pudo celebrar en la actividad de este jueves. Es una excelente oportunidad para hablar de la historia de esta gran institución, y por supuesto decir que aquí en la ciudad de San Isidro del General, igual que en el resto de la región Brunca, la Universidad Nacional ha estado presente durante estos 45 años. Justamente, la sección regional, en 1973, se consolida a partir del nacimiento de la Universidad Nacional como tal, y una de sus instancias es la que va a funcionar aquí, derivada de lo que fue en aquel momento de la Escuela Normal de Educación que justamente inició en el Cantón de Pérez Celedón en 1967, durante el gobierno de José Joaquín Trejo Fernández. Entre los participantes en el Parque de San Isidro del General estuvo la presidenta de FEUNA, aquí en Pérez Celedón. Significan experiencia, y la experiencia es algo muy importante, porque de los errores que se han tenido, también podemos aprender, y son cosas que nos llevan a visualizarnos cómo queremos estar, cómo estamos trabajando, y qué queremos aportar a futuro. Uno de los elementos que también destacaron las autoridades universitarias, son las becas que por tantos años han colaborado con miles de estudiantes. Así fue como hicimos, construimos un sistema de becas, que hoy está muy fortalecido, porque no podemos abrir las puertas de la universidad, diciendo que es para los sectores más vulnerables de la sociedad sin beca. Aquí hay muchachas y muchachos que si no fuera por la beca no podrían acceder a los estudios superiores. Así abrimos después el Campus Coto, así hemos abierto tanto la universidad a las comunidades. Esta sede en particular, que hoy dirigen también compañero José Luis Díaz y Yalile, como decano y vicedecana de la sede, es una sede que se ha esmerado por tener ese contacto con las comunidades de Pérez Celedón, y por eso es que estamos haciendo la celebración de los 45 años en el parque de Pérez Celedón, para disfrutarlo con los estudiantes, para disfrutarlo con la comunidad. 45 años y el compromiso sigue firme con la educación nacional. En la zona sur están los campus, en Coto, en la zona de corredores, y La Brunca, aquí en Pérez Celedón. ¡Gracias!